Verónica Verónica No es fácil ser de luz Tener el corazón desnudo Te va a doler Porque sabes de amor Y afuera están tan frías Las almas La cárcel del miedo Nos durmió Subime al grito De tus pasos Cuando rompen En la quietud Tráeme un poco de ese mundo Donde puedo ser de luz Ser de luz Ser de luz Ser de luz Verónica Verónica Sus fuerzas Nos va a doler Hay mucho que sanar Y adentro hay pasados Que resisten Busquemos gotas de perdón Lágrimas Subime al grito De tus pasos Cuando rompen Cuando rompen La quietud Cuando rompen Traeme un poco De ese mundo Donde Puedo ser Ser de luz Subime al grito Subime al grito De tus manos Cuando rompen La quietud Escúrame Traeme un poco De ese mundo Donde Puedo ser Ser de luz Ser de luz Ser de luz Ser de luz ¡Gracias!